Vale, hace unas horas que he vuelto de ver la película de Shazam Fury of the Gods y os quería subir este vídeo así como primeras impresiones importantes, sin spoilers, va a ser un vídeo rápido en el que os voy a contar, pues eso, las primeras impresiones que he tenido sobre la película La verdad me voy a andar sin rodeos y os voy a decir que me he encantado bastante y debo decir que me ha callado la boca porque desde el principio que vi los trailers como que no me apetecía mucho ver la película, pensaba que iba a ser mala y ya después de ver el último trailer que sacaron y de indagar un poco más, de hacer yo misterios y todo ahí me entraron un poco más de ganas de ver la película pero es que definitivamente me ha cerrado la boca Es que me ha gustado, de hecho era más de lo que yo me esperaba ver He flipado porque lo he sentido como muy conectado ya no solo a lo que es el DCU sino que lo he sentido también muy conectado todo lo que es proyectos en general ADC por ejemplo, hay una cosa que yo ahora mismo que estoy viendo últimamente mucho Young Justice pues lo he identificado rápidamente con esa serie o también hay otras cosas, el ritmo de la película, la estructura, cómo te lo explican todo me he relacionado muchísimo con las películas también que me estoy viendo ahora de los nuevos 52 entonces la he sentido muy vinculado a todos esos aspectos y además ya de por sí la historia que te cuenta la película a mí me ha enganchado realmente me ha gustado como te lo cuenta todo realmente no se deja ningún cabo suelto eso lo voy a revisar un poco mejor pero así de primeras no hay ningún cabo que se te quede suelto ni nada que realmente no te encaje y realmente lo sientes todo muy conectado, te lo explican todo o sea, pasa algo y rápidamente hay unas escenas después que ya te lo están explicando para que no te quedes con la duda y no digas vale, pero esto por qué o esto por qué ha sucedido o esto qué es todo te lo explican, literalmente todo te lo explican pero de una manera que no es para tontos de una manera que dentro de la historia está bien introducida además los personajes en sí todos tienen una evolución Shazam principalmente es el que más evolución tiene y obviamente todo está muy bien equilibrado entre la Shazam Family y lo que es Shazam Solo me gusta porque en la primera tuvimos ya una gran introducción hacia Billy Batson y en esta segunda te han explorado aún más lo que es la Shazam Family después de crearla a las últimas de la primera película pues esta te ha servido para profundizar mucho más en la Shazam Family que falta hacía la verdad y además también te ha servido para profundizar aún más en Billy o sea, para mí han matado dos pájaros de un solo tiro que ha estado súper guay en general he quedado muy contenta, no se me ha hecho pesado lo que es la parte de los chistes muchas veces el problema que yo tengo con las bromas es que te las pongan en un momento en el que no toca y siento que la mayoría de ellas, por no decir prácticamente todas te las han puesto en un momento en el que sí que tocaba y en el que sí que era adecuado, que no te rompía la escena las villanas también me han gustado mucho sus motivaciones obviamente no es el gran villano de la vida, no va a cambiar todo DCU pero para esta película, para lo que era, para lo que prometía y todo la verdad que me parecen que estaban adecuadas, me han parecido bastante bien he conectado también con sus propósitos pero en general me han gustado las tres muchísimo y debo decir que hay algunas teorías que sí que las ha acertado si no te has visto mi vídeo de teorías pues te lo puedes ver te lo estaré dejando por aquí en una de las etiquetas y la verdad me ha quedado sorprendida porque no pensaba que fuera a acertar la mayoría pero creo que sí que ha acertado varias de ellas y ha estado bastante guay para ir cerrando el vídeo os digo que me ha gustado muchísimo yo, si fuese por mí, si no me costase más dinero iría definitivamente a verla de nuevo yo creo que también el problema a veces que hay con las películas actuales es que la gente va con una predeterminación muy clara de esta va a ser una mierda o esta va a ser demasiado magnífica entonces eso hace que ya cuando estés viendo la película como que automáticamente la pases por ese filtro y realmente no valores lo que es el producto en sí yo para esta película lo que realmente he intentado es ir sin ninguna perspectiva de si iba a ser mala o de si iba a ser buena simplemente he estado viendo lo que ocurría lo he ido procesando, he ido analizándolo todo y cuando ha terminado he dicho vale, me parece que es buena, a mí me ha gustado y de hecho me parece magnífico que hayan decidido tomar este rumbo y de que nos hayan aportado esta película porque realmente me parece que está hecha con mucho cariño y realmente tiene calidad, o sea, las escenas me ha gustado el CGI está muy bien repartido entonces hago un llamamiento desde aquí a que la gente cuando vaya a ver cine ya no solo cine de superhéroes sino cine en general que no vaya tanto con la idea de si es una birria de película o si es una magnífica película hace esa valoración una vez hayas salido del cine y una vez lo hayas podido ver todo porque hay a veces que ir con esa determinación tan clara puede ser que una película que a lo mejor sí que es buena o que no es tan mala, te lo acabe de chafar todo y al final el cine lo que se trata es de disfrutar no de estar peleándose por las redes sociales si esto es una mierda o si tal es mejor se supone que el cine está hecho para disfrutar no para que se pelee la gente entonces de nuevo hago un llamamiento a que la gente no se pelee sino id a disfrutarlo si no os ha gustado pues está perfecto y si os ha gustado como a mí pues también está perfecto o sea, está perfecto las dos cosas así que simplemente pues disfrutad del cine y vamos a disfrutar ahora que DC parece que se está encarrilando un poco más así que por mi parte esto es de momento lo que os voy a decir sin spoilers este domingo os voy a subir otro vídeo con todo lujo de detalles ya con spoilers os lo voy a contar todo punto por punto trama por trama, personaje por personaje así que si no te lo quieres perder suscríbete a este canal exclusivo de DC y así pues podrás ver ese vídeo por el momento lo vamos a dejar por aquí quería subiros este vídeo así de primeras impresiones para que vayáis haciéndoos una idea de lo que me ha parecido la película así que nos vemos en el próximo vídeo o short chao super gente